No puede ser, nos sale ya como el bar número 3.400.000 Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a jugar en el reino del genio Porque amigos, hoy tengo bastante, la peor suerte que he tenido mucho tiempo Entonces vamos a ver si en esta maquinita, la verdad me estoy arriesgando bastante Pero vamos a ver si en esta maquinita si le podemos ganar, si nos podemos recuperar Porque el día de hoy no hemos podido ganar nada Mira, empezamos con premio, a lo mejor es buena señal Esperemos que así sea, vamos a hacerle la apuesta de no echarle los bares Y pues el chiste aquí es que nos salgan los bares, aunque no los tenemos apostados Pero aún así nos dan buenos premios Mira, empezamos con uno, ya empezamos con un barecito Parece que la cosa va a pintar bien el día de hoy Tres luces, lo que importa es donde se para Uy, eso es lo que importa amigos Salieron tres minis, pero no pasa nada Fue el primero de muchos, yo estoy seguro de eso A lo mejor, mira, ese nos dio tres luces Pero les digo, lo que importa es donde se detiene Así me puedes dar una sola luz y a lo mejor una luz cae aquí en los 77 Me puedes dar dos luces Ojo el chance, tren no suelta Me puedes dar dos luces y que salga una aquí y una en la sandía o algo así Y me puedes dar diez luces y que salgan en puras minis y pues esa no es tan buena Segundo bar amigos Acabamos de comenzar, tenemos un minuto con veinte y ya tenemos dos bares Dos luces Mira, se paran dos minis otra vez Se está parando en las minis Otro bar Amigos, ahora nos sale el de ochenta Siento que entre más caro el bar, más luces da o mejores premios da A ver qué sale, mira, qué te dije Entre mejor el bar, da más luces Sí, este ya estuvo mucho mejor Uno, dos, tres, cuatro minis Pero ese mediano nos soltó trescientos pesos y estuvo muy buena Muy, muy bueno Así que quinientos cuarenta con eso nos recuperamos Podemos seguir, podemos seguir Pensé que me iba a soltar otro Y las tres veces me ha soltado los de aquí, eh Las tres veces han sido los rosas Venga, 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 venga Reino del genio, eres mi salvación Yo confío en ti Ojo, el fortuna nos suelta Hoy va a ser un buen día, amigos Hoy va a ser un buen día en el reino del genio, estoy seguro Ay, ahí me soltó el cebar Pero ese bar no me da nada Vean, amigos Ya van cuatro bares que suelta Y todos han sido de la parte rosa, eh Sesenta, ya bajamos Ya bajamos a mil Ya nos ganó ochocientos Ahí está, recuperamos tres Venga, se puede Amigo, les voy a empezar a mandar saluditos Porque si no, luego se me olvida Y pues, me gusta mandarle saludos Saludos primero para las personas que me han comentado Primero por YouTube, excelente Otra vez el bar Saluditos para Charlie Monroy Arevalo Saluditos para Víctor Que Francisco Javier Sembrano Para Robinson León Uno, dos, tres luces Dos minis, uno mediano Estuvo bien, mil quinientos pesos Saludos para Freddy Delgado Y para Nando Un saludito para ustedes Que fueron de los primeros en comentarme por YouTube Muchísimas gracias, amigos, por el apoyo Ya sabes que si quieres tus saludos Suscríbete a este canal Activa la campanita de notificaciones Y sea de los primeros en comentar Y si no eres de los primeros Pues no pasa nada Déjame un comentario Que yo siempre los estoy leyendo Y siempre trato de responderlos También saludos para Diego Viviano Lulu Díaz Caos Bersequer Ojo, el Fortuna nos vuelve a dar algo Y mendigo Bar de cincuenta No lo tengo Caos Bersequer Abar Abarca Barrazo Te mando un saludote Excelente, seiscientos Saluditos para Carlos Edwin Ay, no sé qué escribí No sé qué escribí Carlos Edwin Guau O Grau Algo así Perdóname La verdad tengo una letra horrible No sé qué le escribí Quispe Saludos para ti Y por último Para Delfín Pérez Que son de las personas Que compartieron mis videos Por Facebook Excelente, amigos Excelente premio Nos acaba de soltar Dos medianos Y uno grande Acuérdense, amigos Que si quieren un saludo Por Facebook Sean Ayúdenme a compartir Ay, otro marecito Ayúdenme a compartir Este video Y todos los videos Por Facebook Que yo los saludaré El día de mañana Los saludaré El día de mañana Sí o sí Confíen en mí, amigos Excelente Otro buen premio Estamos Ya le estamos ganando Casi mil pesos Eh Iniciamos con mil ochocientos Tenemos dos mil trescientos Si llegamos a dos mil ochocientos Me gustaría irme Ya que ganaría mil pesos Ojo Seiscientos Amigos Tenemos dos mil ochocientos Tenemos dos mil Vamos a seguirle jugando A ver Parece ser que estamos En una buena racha Si veo que empieza a bajar Obviamente me retiro Pero Podemos llegar todavía A unos tres mil Ahí está Otro bar Amigos Esto se puede poner Más interesante todavía No sé cuántos llevamos Pero llevamos un montón Uy Ese estuvo un poco desagradable No te voy a mentir Bien Trescientos Ese me gustó más que el bar Ese me gustó mucho Mucho más Ese me gustó Todavía mejor Todavía más Perdón Dos mil setecientos No Es fortuna 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 Dame algo Dame algo Dame algo Siete siete cinco Por poquito Y me va a dar la mini Teníamos dos mil setecientos Espero no bajar No Ya empezó la mala racha Amigos Creo que a partir de este momento Empieza la mala racha Vamos a comprobarlo No Es que ya Ya ni siquiera vale la pena Efectivamente Llevamos Como tres tiros Seguidos Perdidos Tres o cuatro tiros Teníamos dos mil setecientos Y dije Me voy a retirar Dije Me voy a retirar En este momento Ya no tengo ganancia Vamos Vic Confía Confía Tienes mil ochocientos Es como volver a comenzar La verdad La regué La cagué Fue lo peor de mi vida Pero este bar Este bar Va a hacer que todo valga la pena Tómala Ve nomás Amigos Ve nomás Que premiazo Ve nomás Que premiazo Y no confiaban en mi Ustedes Ustedes no querían confiar en mi Dos medianos Y uno grande Con ese Llegamos a tres mil Les dije Voy a tratar de llegar a tres mil Y de repente Me empezó a bajar De repente Me empezó a bajar Uy ya tenía los tres mil Ahora si Porque no te retiraste Barbarbarbar Tómala amigos Nos sale Como Llevamos como unos diez bares No sé Llevamos como diez bares Pero vamos a ver Que nos da Poquitas luces Pero Pero muy buen premio Amigos La tenemos en un gran momento La tenemos en un gran momento Voy a tratar de retirarme Mínimo con tres mil pesos Voy a hacer un par de tiros más Tómala Ve nomás Ve nomás Seiscientos pesos ahí Tenemos Tres mil setecientos Estaba teniendo un mal día De premios Me estaba yendo muy mal Y les dije Vamos a confiar en la reina del genio Eso pasa cuando confías A veces en algunas cosas Que parecen difíciles Pero Tú ten fe Tú ten fe Vamos a hacer yo creo Los últimos tres tiros ¿Ok? No puede ser Nos sale ya como el bar Número Tres millones Cuatrocientos mil Con este se puede llegar A unos cuatro mil Ve nomás todas las luces Sesenta Trescientos Cuatrocientos Cuatrocientos ochenta Ahí dos Sotó el negro Ese fue el único Bueno que nos dio Pero son casi Quinientos Amigos Ya tenemos Tres mil novecientos Ya no No puedo pedir más Tenemos dos mil Pesos de ganancia Dos mil cien pesos De ganancia Así que Ha sido un muy buen Día de premios Nos recuperamos Muy muy bien De lo perdido El día de hoy Espero les haya gustado Este video amigos Si fue así Ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Hoy más que nunca Ayúdenme a que este video Llegue A unos 500 likes Vamos a hacer que este video Llegue a 500 likes Me encanta Y lo que quieran Dejen su like Dejen sus comentarios Compartan este video Para llegar a más gente Para que más gente Vea este trucazo Para que más gente Vea todo lo que nos ganamos Y nos vemos En el próximo video Bye Bye